El fuego ya fue controlado por el cuerpo de bomberos. Esto puede interesar, seguridad, la mayor deuda del sexenio de Peña Nieto hasta el momento se desconoce que fue lo que originó este incendio. Los vecinos de las casas más cercanas fueron desalojados de forma preventiva y por ser día festivo nadie trabajó, situación muy favorecedora ya que, además de los daños materiales no se reportaron víctimas ni lesionados, por medio de redes sociales. Las autoridades pidieron tomar precauciones por la reducción de carriles de antropólogos ante este suceso. Gracias por ver el video.